Ay, Diosito, ¿por qué me hiciste tan discreta? Me hubiera dado a usted, ¿de qué hablar? Úrali, la lámpara maravillosa, ya se te rompió. ¡Chale! ¿Poco sí? A ver... ¡Úrali! ¡El genio! Ordena, te voy a conceder un deseo. Pues ahora sí que abusamos de tu confianza, manito, y pues con la pena, ¿no? Pero es que la neta es todo rescata, y por eso de la bailada, se necesita. Que se cuesta, ahora sí. ¡Poné! 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 ¿No se te hace mucho? ¡Hombre! ¿Está bien? Está bien. Concedido. ¡Híjole! ¡Pero qué gato! Yo sólo cumplí tus órdenes. Un kilo de chicharrón de cada lado.